En esta edición de las Creative Talks Podcast, tenemos una conversación con nuestro tripulante Genaro Mejía. ¿Por qué? Porque me parece que la mejor manera de aprender es que le hable gente que es igual que tú. No gente inalcanzable, como las portadas que hacíamos en Fox o en Expansión, sino gente humana, gente que es como tú, como yo, y que esos tienen un mérito que me parece que en México todavía nos falta un chorro por reconocer. Creo que tendríamos que tener en el mejor México, me imagino un México que traiga playeras, no solo de los artistas de rock, sino playeras de John Black y de Fernanda Rocha y playeras de, no sé, de Jorge Alor y de un chingo de gente, y de Lalo García y de Víctor Manuel Requejo y sus frases. Hablamos sobre dos documentales de Netflix, The Octopus Teacher y The Spiracy, La Pesca Insostenible, documentales que exponen el impacto y relación humana sobre los océanos. Pero esta vez, este documental de Sispiracy, o sea, me devastó, o sea, me devastó emocionalmente, me devastó en términos de no puedo creer que seamos capaces de hacer ese tipo de cosas, o sea, como que hay una resistencia en mi mente donde me niego a creer que hemos llegado a ese punto de la humanidad donde somos capaces de pasar no solo encima de otras especies, sino encima de nosotros mismos, de otros seres humanos. Y analizamos sobre la posibilidad científica de sembrar humanos. Y esto, por supuesto, que no solamente marca un hito, sino también vuelve a poner en la mesa debates que se han tenido durante los últimos años. Disfruten esta edición conflictiva de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta La productora de podcast más importante de habla hispana. Y las líneas del tiempo nuevamente se han colapsado. Muchas gracias por escuchar este podcast llamado Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y como cada edición le doy la bienvenida a Fernanda Rocha. Hola, ¿cómo están? El día de hoy les saludo con un nudo en la garganta, ya verán por qué, pero contenta de estar aquí con ustedes como cada semana. Fernanda Rocha, esta es la primera vez que nos ha pasado esto. Estábamos viendo... Oye, hoy estamos grabando un jueves, 1 de abril. Es el viernes santo, como la cultura popular... Jueves. Jueves, sí, perdón. Jueves santo, en la Semana Santa. Nosotros no somos seguidores ni devotos de estos pensamientos mágicos musicales, pero lo respetamos, así que decidimos ver un documental y nos topamos con Seaspiracy. Es un documental que está dentro de Netflix y sinceramente no sabíamos lo que nos íbamos a topar y se convirtió en uno de los contenidos que más nos ha golpeado como humanos en toda mi historia. ¿Sabes cómo me siento? Como después de haber leído el libro de No Logo de Naomi Klein, que fue un antes y después de mi vida, lo leí cuando tenía seguramente 15 años por ahí, y cambió mi postura respecto a qué significaba el mundo comercial y el mundo de las marcas y el mundo industrial, pues ahora este documental es justamente este mismo golpe, pero ahora dándote cuenta que este pensamiento capital industrial de consumo de pescado en todo el planeta nos va a llevar a un tema complejo. Voy a poner el primer dato importante de este documental, Fer. Es 2048. Si el ritmo de consumo que tenemos hoy, el consumo me refiero a carnes provenientes del mar, pescados, sigue en la misma escala como el día de hoy está, y ojo, todas las estadísticas dicen que esto no va a parar, sino que va a incrementar, 2048 es la fecha en la que dejaremos de tener especies vivas en el mar. Y una vez que tengamos eso, significa que el siguiente ecosistema que viene a caer después de eso somos nosotros, el animal y vegetal, porque los animales, la vida marítima produce cerca del 58% del oxígeno que respiramos en este planeta. Y ese golpe de dato significa cosas enormes. Y lamentablemente cuando volteas a ver en el cuarto y volteas a ver la cultura de consumo que tenemos el día de hoy y el valemadrismo que tenemos como humanos respecto a estos temas que sí nos ponen incómodos y evidentemente estamos evitando estar incómodos, significa que probablemente no vamos a poder revertirlo. Y es un golpe durísimo, Fer. O sea, híjole, coincido contigo, ya había tenido la oportunidad de ver la película que le precedió a este gran movimiento que están haciendo, que fue Cospiracy, que hablaba justamente sobre la industria de la carne, ¿no? Y ahí fue mi primer cheque de realidad con el tema de la carne, con mi propio consumo de carne y con pues todas las cosas horrendas que están detrás de la industria de la carne. Y bueno, o sea, a partir de eso para mí hubo nuevas preocupaciones, nuevas perspectivas sobre nuestros consumos, etcétera. Pero esta vez, este documental de Cispiracy, o sea, me devastó. O sea, me devastó emocionalmente, me devastó en términos de no puedo creer que seamos capaces de hacer ese tipo de cosas. O sea, como que hay una resistencia en mi mente donde me niego a creer que hemos llegado a ese punto de la humanidad donde somos capaces de pasar no solo encima de otras especies, sino encima de nosotros mismos, de otros seres humanos, teniéndolos en situaciones de esclavitud en 2021, ¿no? Cuando creíamos que la esclavitud ya había sido un tema superado, de repente te das cuenta que sí, bueno, tienes la conciencia de que hay cierta esclavitud moderna con este tema de los trabajos y la felicidad y hay un marco ahí, pero a mí me costó mucho trabajo enfrentarme a la esclavitud, a la esclavitud de tiempos anteriores a este, en donde obligas a otro ser humano, amenazas a otro ser humano, violentas a otro ser humano, con tal de obtener ciertas cosas a cambio, ¿no? Y también para mí es un golpe porque me doy cuenta de lo maquiavélico que es el sistema capital, en donde organizaciones que se han creado, en las que yo creía antes de este documental, porque nos han vendido la idea de que están preocupadas por el tema de los mares y incluso en algunas veces hemos donado esas causas y de repente te das cuenta que todo eso es parte del mismo sistema y que estas compañías están fondeadas por otras empresas que tienen otros intereses que al final del día son los mismos intereses que es seguir ganando dinero a costa de lo que sea, sin importar nada y haciéndose de la vista gorda y corrompiendo en términos de corrupción a toda la cadena de la pesca y el gran problema que la pesca representa, que la pesca comercial representa y que todas estas etiquetas que dicen que ese pescado es proveniente de una pesca sustentable, pues no hay tal cosa, no existe la pesca sustentable y eso es horrible, no solo horrible por darme cuenta de lo invisible que es el mar, o sea, me impacta el saber que el mar es mayoría, hablando del planeta Tierra, la mayoría es mar y que aún con esa magnitud y esa longitud que abarca, no lo vemos, no lo vemos porque ocurre dentro del mar, ocurre en lugares donde no estamos al pendiente, no estamos al tanto, creo que todavía el tema de la carne roja o del tema de las vacas y todo eso, siento que todavía es posible verlo más de cerca, es más visible, pero el tema del mar parece que está oculto en otra dimensión, donde no nos damos cuenta, donde no es posible verlo hasta que alguien se toma la valentía y el trabajo de documentarlo y mostrárnoslo y mostrarnos esta realidad a la que quizás estamos cegados o negados, ya sea por convicción, por ignorancia, por lo que sea, y de repente cuando te topas y te das cuenta de lo macabro que es todo el sistema y que no le importa y que no nos dicen y que las propias organizaciones lo niegan y que de hecho he estado leyendo algunas, obviamente, consecuencias que ha tenido este documental donde por un lado actores que ya hace tiempo que llevan una vida vegana están celebrando que esto exista porque se documenta la crueldad animal, etcétera, por otro lado, las organizaciones, muchas ONGs están enojadas, ¿no? Diciendo, no, 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 es que yo no dije eso, sacaron mi entrevista de contexto, son entrevistas y afirmaciones engañosas, por supuesto que van a decir eso porque no les conviene que nos demos cuenta de esto, ¿no? Y creo que en esta parte de darte cuenta te cuestionas y te enfrentas y dices, bueno, es que yo ya no comía carne roja pero ahora resulta que también comer pescado está mal, ¿no? Y no es que esté mal porque el pescado en sí esté mal, sino por todo lo que hemos creado alrededor, por la pinche industrialización que hemos llevado a estos niveles y a estos ritmos en donde ya no es sostenible, o sea, cuando te das cuenta de los datos, no solo este que comenta John de hacia 2048, sino de la cantidad, el volumen de pesca que hacen y que mucha de esa pesca solo la pescan porque en el Inter quieren tener ciertos pescados y los otros son como daños colateral. Esta pesca incidental, ¿no? Ajá, entonces es como, no puede ser, no puede ser que estemos acabando de esa forma, es como una tala de árboles pero a niveles estratosféricos lo que estamos haciendo en el mar y que no nos damos cuenta, ¿no? Que la gran, o sea, me da mucho risa y coraje al mismo tiempo, ¿no? De decir, estamos todos quebrándonos la cabeza por las emisiones de carbono y cómo convertir ese CO2 en otra cosa o anularlo o absorberlo cuando tenemos naturalmente la mayor máquina, si lo queremos ver así, o el mayor sistema de absorción de carbono que es el mar. O sea, el mar ya lo hace por sí solo. El mar es esta gran fuente de vida que sostiene lo que hay incluso afuera del mar y no nos damos cuenta, no somos conscientes y es como, me parece estúpido, ¿no? Que por sostener una industria que es insostenible nos vamos a morir nosotros también. O sea, es como, no puedo entender cómo somos capaces de tomar esas decisiones, de decir, siguen pescando, sigue distribuyendo, sigue la casa furtiva, de todos modos, pues aquí yo me sigo haciendo dinero. Ajá, güey, pero se va a acabar eso y se va a acabar el dinero y se va a acabar todo. O sea, no puedo creer que seamos tan egoístas. Me duele, me duele como ser humano, me duele que seamos, que seamos así. No es un buffer. O sea, ojo, si tú ves este documental, tenemos que advertir algo. Te va a incomodar. Lo que pone en la mesa es un tema que te incomoda porque te lleva a terrenos donde la humanidad la ves en una expresión que suponíamos que estaba ahí, pero ahora te la retrata, te pone el video, te pone y te lleva en distintas partes del planeta donde está ocurriendo esto y te das cuenta que esto no va a parar, que compañías como Mitsubishi, compañías como Unilever está metido en lo profundo aún con las instituciones que están defendiendo el mar. Me dolió, Fer, porque tú y yo en cada conferencia que damos y en nuestro modelo de las 9 P's, una de las P's es Planeta y cada vez que tenemos una conferencia que damos a compañías importantes, hablamos sobre esta isla que está flotando de basura en el Pacífico y la muestran y te das cuenta de la cercanía que hay de nuestras costas y lo importante que va a ser en los siguientes años el frenar esto y te das cuenta que la conversación respecto a los plásticos, el 50%, más del 50% de todos los plásticos que están flotando son producto de esta industrialización de pesca. Redes, etcétera, todos estos desperdicios están flotando ahí. El 50% del problema son ellos, somos tú y yo cada vez que comemos algo del mar y que estamos comprando una lata de atún y cada vez que pedimos algo en nuestra mesa respecto a una vida marítima estamos matándonos a nosotros mismos. ¿Esta fecha? ¿2048? ¿Cuántos años vas a tener en el 2048? Esa fecha la vas a vivir ¿Vas a ver el fin de la vida marítima si no haces nada hoy? Y esa pregunta es fuerte porque al final del día en el documental esa pregunta se responde es como de la única forma de poder pararlo es dejando de comer pescados y eso es ¿Te imaginas tu vida así? ¿Culturalmente te imaginas tu vida así? ¿Culturalmente te imaginas la Semana Santa sin pescados? Esta es una conversación que necesitamos hablar esto es algo que tú y tu familia tú y tus hijos tú y tus papás necesitas enseñárselos y necesitas conectarlo todo lo que has venido viviendo sintiendo y esta transformación misma de este COVID-19 es un efecto secundario de haber comido tantas décadas carnes de animales de todo tipo sea vegetal digo sea animal o del mar es exactamente el mismo efecto necesitamos hablar eso nos dolió nos encerró nos metió en nuestro cuarto estuvimos tumbados cuatro horas antes de grabar este podcast pensando esto nuestra postura Fer es si comenzar una transformación radical hacia un estilo de vida donde el consumo de carnes sea mínimo pero lamentablemente también hay datos estadísticos donde los propios países aunque tú no comas carne los propios países de tus impuestos meten dinero a este tipo de prácticas porque dependen de toda la economía generada producto de la venta y el mercado negro de lo que está pasando entonces te das cuenta de que esto probablemente no lo podamos parar es que esto nos lleva a estas ideas que hay sobre el degrowth el decrecimiento y cuando ves este tipo de documentales te das cuenta que ya estamos en un nivel tal que pareciera que ya no hay marcha atrás que no no podemos decrecer no podemos porque porque imaginémonos en el mejor escenario o sea donde decimos todos vale ya no hay que comer pescados ya no hay que comer pero es el sistema depende tanto de eso que se crea que se craquearía o sea es decir toda la gente que hoy vive de eso y no hablo solamente de las empresas sino de los que están en la pesca los que sí están pescando ahora mismo en el mar toda la gente que vive de eso de qué viviría y a dónde iría y qué haría porque entonces eso sería totalmente contraproducente porque es lo que pasa por ejemplo en la parte de África donde la gente ok ya no pesca entonces ahora se dedica a la caza furtiva de otras especies o sea pareciera que estamos atorados que estamos estancados en donde cualquier decisión que tomemos nos va a llevar a la destrucción o sea y eso es lo que a mí me agobió o sea intentar pensar en diferentes escenarios y en todos el final era desastroso y eso es lo que obviamente yo estoy dispuesta a poner de mi parte en mi estilo de vida en mis formas de consumo e intento hacerlo lo más que puedo pero con esto me sentí como como impotente como decir es que solo soy un granito en una cosa gigante que es monstruosa que parece como una lucha que no tiene fin y que si tiene fin es un fin horrible y ahora mismo este dato que ese es John justamente los críticos argumentaron que esas estadísticas que no que no son reales que el autor de esta predicción se contradice y que no saben exactamente cómo la calculó o de dónde la sacó de hecho hay un artículo que está en una página que se llama aboutseafood.com que es un press release donde decía en el 2009 que la estadística de 2048 es errónea ¿no? solo viene una brevita explicación ¿no? de por qué se supone que es errónea y ya o sea pero pareciera que incluso a ver imaginemos démosle todavía el beneficio de la duda de ok es falsa ¿no? pero aunque tú quisieras buscar información verídica no hay pareciera que a estas personas y a estos los que están en esta industria y los intereses que tienen las grandes compañías donde se menciona por supuesto Unilever que no me sorprende que vergüenza que pareciera que están o sea ellos son quienes incluso dicen que sí se publica y que no o sea aunque tú quisieras buscar información real imaginemos que es como no le vamos a crear al documentalista y no nos vamos a dejar engañar tan fácil y vamos a tener un pensamiento crítico y a poner en tela de juicio lo que él está diciendo ok pero aunque yo ahorita me metiera a investigar y a rastrear todas las formas no hay y eso lo sé lo sé directo porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con con la industria pesquera y estas pesquerías y cooperativas que existen en nuestro país y es otra realidad es decir ellos sí están haciendo esfuerzos pero ellos son una gotita en un océano donde la pesca industrial es lo que está matando y ellos es como es que es como una lucha totalmente desequilibrada desigual o sea donde donde no hay información porque está oculta porque nadie la publica porque además como lo decía al inicio es a costa de las mismas personas que tienen esclavitud amenazadas ¿no? y es como ¿sabes que me dolió mucho Fer? ¿cómo retrata lo exclusivo que es un caldo de aleta de tiburón cuando no sabe rico cuando no te aporta nada pero comer aleta con tiburón es signo de estatus y las personas que comen aleta de tiburón en su plato en Japón ¿no? no se dan cuenta de toda la parte industrial que hay detrás y de exterminio para capturarlo y eso eso nos habla de es que es lo que me da mucha tristeza o sea y mucha impotencia de wey ¿en qué momento reconocimos o aceptamos que comer X cosa era estatus o sea ¿en dónde está nuestra mente? ¿por qué le damos valor a esas cosas? ¿por qué? ¿por qué? o sea y de ahí se desencadena todo ¿no? porque a lo que le damos valor es por supuesto lo que más se produce lo que más se comercializa lo que más entonces es es horrendo o sea de verdad es muy duro es muy duro enfrentarse y como les digo aunque ustedes digan bueno no no todos los datos que están ahí están transversados o este cuate lo que sea pero al menos es una persona que tuvo el valor porque se necesita valor para documentar algo ¿saben? eso es lo que yo valoro de este ser humano de decir pues puede que no me crean puede que me que las mismas empresas me censuren que me incluso que me amenacen que me que me maten ¿no? porque te das cuenta que son capaces de cualquier cosa y y aún así lo hizo y y y si bien no estoy diciendo hay que creer 100% en él y ahora no pero es un problema y eso es real ojo y nosotros te lo estamos diciendo no porque solo hayamos visto ese documental venimos colectando datos en los últimos ocho años de nuestra vida donde estos datos matchan con la foto que está poniendo hoy y eso eso es lo duro o sea que toda esta data que nosotros tenemos las experiencias que tenemos con algunos de nuestros clientes que se dedican a esta actividad y todo lo que él pone en la mesa nos dan para decir humanos tenemos que hablar de esto y decidimos abrir este podcast en la recomendándote este documental evidentemente y uniéndolo Fer con otro documental que también nos movió y un documental que te hace conectar todo este exterminio que estamos haciendo como raza humana a este planeta un planeta tripulado por nosotros y ellos y hay una historia super interesante también en Netflix es otro documental que proviene de una naturaleza de un productor de Hollywood y un productor de contenidos visuales que siente un hartazgo de estar haciendo todo el tiempo este trabajo en las pantallas y decide darse un tiempo y entonces toma su cámara y se pone a bucear y buceando se topa con un ecosistema totalmente distinto Fer este documental se llama mi maestro el pulpo sería en español y es hermoso o sea te muestra como la otra parte la que hemos olvidado en la que en la que todos esos animales y todo ese ecosistema marino pues es otro mundo es otro mundo que uno no hemos explorado o logrado explorar ni siquiera en una cuarta parte dos te muestra la parte del ser o sea de esta parte que no exploramos y que a veces no nos ponemos a pensar si un pescado siente si un pulpo siente en este caso y te das cuenta que en otras formas y de de otros modos pero tienen sus propios sistemas por supuesto de comunicación incluso de juego de socialización y y y que aún con todo y lo cabrones que hemos sido tienen esta pues no sé como prueba de confianza de de atreverse a confiar en nosotros una vez más de a confiar en un ser humano y y es algo magnífico esa es la palabra es esta magnificencia que que muestra esta esta persona o este documentalista y de cómo aprendió por eso el nombre del documental de cómo aprendió de un pulpo que además es una vida muy corta un pulpo no vive más de un año y te das cuenta de todo lo que logra hacer en ese año y todo lo que ha logrado hacer en millones de años de evolución sí porque fue uno de los primeros seres vivos inteligentes documentados y eso está impresionante es impresionante te conecta de otra forma o sea creo que estamos como muy familiarizados a conectar con animales domésticos como los perritos los gatos que son hermosos pero de repente te das cuenta que nuestra relación con los otros seres y las otras especies está quebrada o sea no no hemos tenido la sensibilidad son productos los vemos como productos como bueno ya o incluso no los vemos entonces es hermoso como este retrato esta otra perspectiva de entender un ecosistema de aprender del ecosistema y son contrastes uno con el otro un documental te muestra una realidad crudísima y no por eso menos importante por supuesto que es muy muy importante y la otra te muestra como nuestra relación podría ser distinta con las otras especies y que el error y eso lo hemos comentado en otros episodios el error del ser humano es que siempre se creyó la especie más importante cuando no lo es ni de cerca y eso creo que al final del día necesitamos replantearnos como estamos coexistiendo con otras especies porque como decía John la palabra exterminio esa es la palabra hemos exterminado cuanto se nos ha puesto enfrente y eso ya no puede ser ya no puede ser no porque yo lo estoy diciendo ya no puede ser porque es insostenible para el propio planeta y como hemos dicho no es que el planeta va a desaparecer el planeta lleva millones de años soportando cosas horribles y el tema es nuestra nuestra especie la humanidad es la que está en peligro o sea el planeta iba a estar superando las cosas como lo ha hecho en millones de años si tú fueras una especie extraterrestre y analizas la historia la llegada del humano como el tope de la cadena es lo peor que lo ha sucedido a este planeta y cuando ves este par de documentales te das cuenta cuando te ves al espejo que sí efectivamente lo somos ahora el tema es qué postura vamos a tener cuando ya sabes este diagnóstico vas a seguir comportándote de la misma forma vas a liderar las compañías que lideras de la misma forma vas a aceptar lo mismo de siempre porque ya sabes tiktok 2048 está impresionante lo cerca que estamos de cruzar esa línea tema de la semana este es el tema que nos robó totalmente la atención tema de la semana bueno y para continuar con este tema de las noticias que impactaron esta semana y que nos impactaron esta semana resulta que también en la revista Nature se publicó un artículo en donde un equipo de científicos israelíes anunciaba algo que cambia y que marca un hito y que ellos lo mencionan como que la madre de todos los inventos y es que investigadores del instituto de ciencia Weisman pues revelaron que habían logrado gestar con éxito cientos de ratones dentro de un útero artificial esto significa que lograron cultivar embriones durante 11 días que es el punto medio del embarazo de un ratón fuera del cuerpo de sus madres y esto por supuesto que no solamente marca un hito sino también vuelve a poner en la mesa debates que se han tenido durante los últimos años en este aspecto de la ciencia en donde pues que el rol de la mujer como la responsable de la gestación de un nuevo ser ¿no? y si bien ahora mismo están haciendo como todos los experimentos con animales pues la intención de esto es llevarlo a los seres humanos es decir que la idea de bebés que crecen en frascos que hemos visto en películas como Matrix o Gataka o ¿no? todas estas películas de ciencia ficción que nos han mostrado estas imágenes pues puede que estemos yendo hacia allá hacia convertirlo en una nueva realidad y eso por supuesto que nos lleva a cuestionarnos si todas estas innovaciones pues ¿qué traerían a la mesa consigo? ¿qué consecuencias si nos haría humanos más vulnerables si nos haría humanos realmente humanos o si serían otra especie de humanos una nueva especie de humanidad también pone en la mesa el debate de la equidad en la parte de la paternidad porque entonces ahora ya la mujer no estaría jugando el rol única y exclusivamente de gestar sino ahora podría ser una labor compartida o sea hay muchas cosas en la mesa esto mueve no solamente la parte científica sino la parte social de los roles de padre y madre que se han venido construyendo durante los últimos años y que justo hoy están en una etapa de deconstrucción y de reconstrucción entonces este tipo de noticias me impacta porque lo que decimos ahorita seguimos con esta soberbia por decirlo de una manera de decir bueno somos la especie más inteligente de este planeta y vamos a seguir trabajando por nuestra perpetuidad porque esa es nuestra intención o sea estar aquí más años y por un lado estamos destrozando y haciendo todo lo posible pareciera como para destruir nuestra propia existencia pero por otro lado estamos haciendo todo para perpetuarla y vivimos en esta dialéctica constante que eso me impacta o sea me impacta como somos tan geniales para unas cosas y tan destructivos en otras creo que creo que la foto Fer cuando me contaste sobre la noticia es que se abrió la puerta por primera vez después de muchísimas décadas de haberlo intentado por primera vez llegar a un cuestionamiento grave para todo ahora podemos sembrar vida ese es el highlight podemos sembrar y ya sé que evidentemente podemos sembrar vida humana que es el final de todos los experimentos es decir ah pues podemos crear humanos y podemos tener generaciones de humanos ahora la primera pregunta es ¿queremos más humanos? eso es lo primero y ahora que los científicos están abriendo alcanzaron este ícono de momento acabamos de encontrar que podemos hacerlo artificialmente a este nivel de control ahora el siguiente salto es ¿a dónde lo vamos a llevar? y estas cuando unes las dos grandes contenidos que estamos platicando en este podcast por un lado este exterminio que estamos haciendo de los animales marítimos y de los animales terrestres y por el otro lado humanos que estamos preservando nuestra propia vida te das cuenta de que cualquiera de las dos conclusiones son escandalosamente equivocadas y por un lado es como claro ahora tenemos nos sentimos dioses y vamos a jugar a crear vida sin el útero humano es como a veces es como de ahora yo puedo hacer un bebé fuera de esto justamente esta división que hablaba la película Gataka entre los hijos de Dios que eran los humanos procreados de manera natural por reproducción sexual y los humanos diseñados los que tú decías yo quiero que sea de 184 tenga látex blanca sea súper inteligente su cuerpo no tenga ni una enfermedad eso te voy a interrumpir tantito porque es justo lo que los científicos como que abogan ellos juran y perjuran que sus intenciones detrás de todas estas innovaciones están motivadas por querer salvar a los seres humanos más vulnerables del planeta mejorando los resultados para los bebés súper prematuros o comprender la gestación temprana y por qué tantos embarazos terminan en aborto espontáneo y como o sea ellos juran que es esto y es lo que tú dices así empezaron todas las películas de ciencia ficción amigos esto ya lo hemos visto es que la ciencia te lo juro lo hace también desde un punto de vista correcto Fer el tema es cuando la herramienta llega a un ecosistema capital es como oh industrialicemos esta idea creemos ejércitos de humanos invencibles oh uso uso de la tecnología científica te das cuenta eso nos pone en un tema no sé si es un tema moral pero si es un tema de si somos la especie más inteligente del planeta pero no somos la más sabia no sabemos utilizar de manera controlada nuestras creaciones y lo hacemos únicamente bajo un solo interés dinero y poder y sinceramente con una de estas dos conversaciones Fer hoy la foto de John Black o Jonathan Álvarez que es mi nombre verdadero en este primero de abril del 2021 en esta línea de tiempo es decepcionante respecto a lo que nos hemos convertido y lo que nos vamos a convertir en las siguientes dos décadas no veo ni de cerca que podamos ser una mejor raza durante las siguientes dos décadas y sabes que también me pone triste en este aspecto porque lo estamos viendo hoy con la pandemia creíamos ingenuamente quizás que esto nos iba a mover que nos iba a cambiar que nos iba a hacer reflexionar pero en la primera oportunidad que tuvimos es como si todos al aeropuerto en esas cosas te das cuenta que no estamos aprendiendo nada que no estamos ni de cerca de dar un paso en la evolución y eso me pone muy triste o sea no dudo y de verdad eso es como lo único que nos sigue alentando que haya personas allá afuera que digan no la verdad Fer no generalices porque a mí si me cambió yo si estoy cambiando claro 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 que sí no lo dudo solo expreso mi agobio por sentir que el otro 99% le vale madres pero son los primeros que se van a quejar cuando esto le afecte a todo al 100% y eso es algo injusto pero es algo que vamos a tener que cargar cuando en el podcast pasado hablábamos sobre que creemos en el futuro justamente creemos en ese 1% es como los que escuchan este podcast son personas que todos los días están hablándose a sí mismos de esto puede cambiar esto puede ser mejor esto lo voy a parar y de repente ahora están llegando cada vez datos datos más datos y cuando tienes estos datos y están validando que no está cambiando nada sino que se está convirtiendo en algo peor da desesperanza porque nos va a ir bien es decir a este 1% nos va a ir bien porque estamos previendo cosas porque estamos entendiendo lo que se va a convertir pero el otro 99% que sigue de manera inconscientemente selectiva porque ellos decidieron no darse cuenta y seguramente aquí muchas personas van a decir no no es cierto también tiene que ver dónde estás ok de acuerdo pero el resto de personas que tienen acceso lo estás seleccionando sí por supuesto estamos hablando justo de las personas que tienen acceso porque los que no tienen acceso es otra conversación que ni siquiera podemos tener aquí porque vaya ni siquiera tienen acceso a escuchar este tipo de contenidos así es pero estamos hablando de la gente que sí tiene acceso y ese es el tema o sea quien sí tiene acceso a comprarse un cóctel de camarón no es quien debería cuestionarse realmente si eso comer eso está no sólo bien o mal dentro de la moral sino de dónde viene y qué tuvo que pasar para que ese plato de x cosa llegara a mi mesa estamos hablando justo de eso de quien tiene el privilegio y el poder de hacerlo por supuesto porque los que no pues no ni siquiera tienen la oportunidad de hacerlo ni siquiera tienen sus necesidades básicas cubiertas pero estamos hablando de que sí puede decidir de quien sí puede decir hoy no voy a comer carne ¿no? y estamos hablando de eso y creo que lo importante es pues darnos cuenta ¿no? tener este contraste porque la realidad que vivimos por supuesto no es la realidad de todas las personas y lo hemos hablado aquí muchísimas veces y creo que este tema de la siembra de humanos por llamarlo de alguna manera pues es algo que no que por supuesto esto no es nuevo pero que el avance que representa esto que se logró pues nos habla de una nueva era es como cuando alguien descubrió que una computadora con otra computadora en una red se pueden hablar por ahí de inicios de los 70's es como de ok 20 años después salió internet comercial o sea es exactamente este mismo salto tecnológico es acaban de descubrir que podemos tener el control de vida sin un útero o úteros artificiales que al final del día es esto y es como pues está cañón porque por ejemplo actualmente empresas como Apple Google Vice BuzzFeed le ofrecen a sus empleados el costo de congelar sus óvulos por ejemplo y es como ahí ya ya se asoman porque harían esto las empresas porque están diseñando el futuro y donde el futuro el humano como unidad va a ser comercializable que eso es justo el tema de lo que hablábamos también en otros episodios es a quién está diseñando nuestros futuros y es algo que me cuestiono constantemente quién nos está diseñando de hecho yo hacía una pregunta en mi Facebook de quién diseña tus imágenes del futuro y Lu Peña que fue la única persona que lo tomó en serio y me contestó algo me puso los supersónicos y dije claro cuando éramos niños los supersónicos sembraron en nuestra mente imágenes del futuro de lo que el futuro iba a ser y hoy estamos ya en ese futuro y no pasó nada de eso o sea al contrario entonces creo que que esta idea falsa estas ilusiones falsas que están generando hombres blancos millonarios como Elon Musk pues ya nos vamos a ir del planeta pues sí wey te vas a ir tú pero no todos los demás Elon Musk está apostando a que en los siguientes 34 años logremos como este este salto tecnológico que acabamos de hablar que podamos sembrar un Elon Musk para que él se pueda transferir toda esta data a su nuevo cuerpo eso es lo que está apostando estamos apostando para vivir para siempre de tal manera que este camino si a Marte va a ser solo un camino explorativo pero lo que en realidad está apostando es que va a poder regresar es más va a poder estar siendo omnipresente en distintas versiones de Elon Musk algunas digitales pues sí claro porque puede pensar en eso es claro que tiene el dinero para pensar en eso pero que pasa con todos los demás si todos los demás estamos jodidos y es como que vamos a hacer ante este escenario y uno de los escenarios de condicionamiento humano es de ok acabo de crear una ciudad llamada City Elon Musk o Tesla City en donde si tenemos comida si tenemos agua si tenemos alimentos si tenemos toda una vida y todos los demás gobiernos del mundo y ojo aquí es una tensión importante no fueron competitivos y no hay manera que yo vea que algún gobierno del mundo sea competitivo ante una compañía de alta innovación están compitiendo por poner trenes de hace dos siglos para conectar a las ciudades y es de no señores el juego es distinto la conversación cambió y no veo un solo país del mundo que sea competitivo ante esta velocidad de las compañías tecnológicas si tengo un struggle tengo un problema en mi mente y en mi alma en este momento al momento de conectar todos los conocimientos que tenemos más estos nuevos donde la fecha está cercana a algo no no tan benéfico para los humanos tripulantes estos son los mensajes de voz que hemos recolectado en esta línea de tiempo tripulantes tenemos una fantástica entrevista con uno de nuestros tripulantes Genaro Mejía en las Creative Talks podcast a lo largo de toda tu historia profesional has tenido oportunidad de estar en proyectos editoriales como Alto Nivel Reporte Índigo El Financiero Entrepreneur Forbes eso te ha llevado a estar de frente con grandes personalidades con grandes personas que han decidido liderar proyectos empresariales comenzar los suyos ¿qué te sedujo de ese mundo de los negocios para hacer este cambio de perspectiva entre el mundo editorial hacia un mundo de negocios donde claro el periodismo tenía una voz? la verdad la neta yo el hambre yo no jamás de las secciones lo que compraba el financiero de las secciones de los periódicos porque por disciplina yo leía tres meses un periódico luego cambiaba otros tres meses a otro leía reforma el financiero la jornada para poder tener una visión un poco menos sesgada de la realidad aunque sí sigue siendo sesgada pero lo que no quería era casarme con una ideología y con una línea editorial siempre agarraba dos secciones que tiraba la basura deportes y finanzas y negocios y coincidí con un viejo amigo de la universidad le llamé buscando chamba en el universal y le dije me dijeron que había chamba en cultura en el universal y me dice no, no hay chamba ahí pero hay en finanzas donde yo estoy vente yo ya estaba pagando mi departamento en el que ahora vivo y pues las mis solidades se llevaban la lana de volada ya había vendido mi coche se estaba acabando lo del coche la verdad había días que hasta no había nada para comer y dije no pues ya wey porque además de que me me hicieron el examen y tuve una semana a prueba pues pasaron tres meses más para que me pagaran mi primer sueldo o sea fueron seis meses sin ganar nada en una etapa pues donde yo estaba pagando mi departamento le entré con mucho miedo porque no me gustaban los números me aterraban los números no es que fuera malo simplemente me daban flojera yo era más del lado social y pues ahí ahí agarré vuelo empecé como secretario de redacción en la sección financiera del universal que es el segundo puesto de menor grado después de la auxiliar de redacción sigue el secretario de redacción empecé de cero pues como soy nerd como soy como ñoño empecé a darme cuenta que había muchas cosas que temas de otros ámbitos educativos sociales políticos que tenían explicaciones mucho más certeras si tomabas en cuenta el ámbito económico que si no lo tomabas en cuenta entonces me empezó a gustar empecé a aprender también luego me di cuenta que eso no me hacía no me impedía contar historias o sea que en algún momento también ahí había historias padres y pues me metí me metí además era en ese entonces de los mejores áreas de periodismo mejor pagadas donde más había chance porque a la gente obviamente salía de la universidad y nadie quería negocios ni economía vi un nicho ahí me pasó a gustar a gustar a gustar y pues ahí hasta 20 años después aquí estamos ¿qué emprendedor te ha dejado totalmente sorprendido? ¿cuál ha sido esa experiencia de ese ser humano que igual tenías una lectura o no esperabas nada y te dio de esas lecciones que equivalen a una maestría? híjole pues de los hay dos te puedo decir uno de los más bien el primero que me dejó con una forma de pensar desde entonces diferente y de los últimos que he entrevistado el primero fue Víctor Manuel Requejo debe tener ahorita 83, 84 años ya lo conocí ya grande entonces era fundador y director de Hipotecaria Nacional era en la época de Fox la entidad financiera que más créditos hipotecarios daba en México porque después de la crisis anterior la banca se había retirado de hipotecas tan exitoso fue que BBO a Bancomer lo compró compró esa empresa en miles de millones de dólares y lo recuerdo contándome como si nada como él usaba unos zapatos que los clavos le picaban en las palmas de los pies y que por no hacer sentir mal a sus papás al entrar a la escuela se los quitaba y cuando iban a recogerlos se los volvía a poner para que sus papás no se sentirían incómodos es una persona que se hizo a sí mismo y que después de vender esa lana y a los 76 años en vez de irse a viajar por el mundo y vivir la vida feliz fundó una nueva empresa que es Banco Hipotecario Mexicano el BIM de nuevo la fundó la dirigió y está estudiando ahorita una segunda carrera que le encanta la historia mundial está estudiando historia mundial es un niño en un cuerpo de un viejo y me sorprende como él tiene más energía y más ganas de cambiar de transformarse de reconstruirse todos los días que muchos chavos entonces este personaje fue el primero que me dejó así de guau en el bar emprende el chef Lalo García de Máximo Bistro la verdad es un personaje que creo que si hubieran escrito un guión no sería tan bueno como su vida real es un cuate que hasta la fecha no sabe bien leer ni escribir y que hoy dirige uno de los mejores restaurantes de América Latina que es uno de los mejores chefs de México que se fue de mojado a los cinco años a Estados Unidos y anduvo en la pizca con su familia por años quemándose a los rayos del sol y después entró a lavar platos en un restaurante y como era un chavo era y lo es un tipo brillante una persona que absorbe el conocimiento así como lo eres tú como lo es Fer personas que donde quiera que están están aprendiendo y absorbiendo absorbiendo este conocimiento aprendió y aprendió y empezó a subir a subir hasta hacer el segundo a bordo en un restaurante famoso en Estados Unidos luego dirigió un restaurante malas compañías lo llevaron a ser cómplice de un robo en una tienda él no podía no los atraparon pero él no podía con la mala con la conciencia se entrega a la justicia están dos años en la cárcel lo deportan a México en México se entera que su papá está grave que puede morir y se vuelve a ir de mojado para ver a su papá vuelve a rehacerse vuelve a ser un director y gerente de un restaurante grandote allá de gran abolengo y alguien lo denuncia como ilegal y lo vuelven a mandar a México y aquí empieza otra vez de cero y ahora ya pues ya tiene tres restaurantes acá en México y pues es una persona súper reconocida y tan sencillo como yo creo que como el día que se fue y agarró sus cosas hacia Estados Unidos ahora con Bar Emprende que has aprendido de todo este cambio de conectar todos estos puntos de estar de frente en distintas partes de la República Mexicana charlando con todo tipo de voces ¿cuál crees que es la fórmula que mantiene unido todo lo que tú estás capturando ahora mismo a través de tu cámara? Pues a mí me parece que sigue habiendo un poder un poder tremendo en las historias me sigue pareciendo que parte de la evolución algunas veces en algunos casos involución pero creo que tiene que ver con que no hemos utilizado las historias correctamente pero las historias son parte de la evolución del ser humano el propio Yuval Noah Harari lo dice en Sapiens si no fuera sido por la ficción no seríamos la especie más poderosa en el planeta que lo seguimos siendo a pesar del COVID entonces cuando viene el despido de Entrepreneur por la pandemia nos vamos 21 personas el mismo día pues había dos opciones volver a buscar chamba o ir por mi cuenta la verdad dije si una pandemia no me va a emprender no me va a llevar nada nada lo va a lograr yo tenía desde entonces obviamente al ser director de Entrepreneur por cuatro años pues tenía esa espinita ahí clavada y claro que tenía ganas de emprender pero pues el miedo a veces no te deja entonces ahora decidí lanzarme si me llegaron a ofrecer chamba fija con sueldo y todo pero decidí negarme a eso y decir ahora sí aunque tengo una esposa y un hijo de dos años y medio dije si ellos me apoyan y creen en mí yo también voy a creer en mí y me lancé y nace Bar Emprende con una idea muy básica yo diría muy muy ancestral que es dos cosas básicas decirle a los demás conoce a estos a estos a estos hombres y mujeres que son iguales que tú igualitos que tú héroes héroes peleando todos los días por seguir su sueño reinventándose tirando lo que no le sirve y agarrando nuevo conocimiento cambiando cambiando siendo flexibles siendo resilientes ¿por qué? porque me parece que la mejor manera de aprender es que le hable gente que es igual que tú no gente inalcanzable como las portadas que hacíamos en Fox o en Expansión sino gente humana gente que es como tú como yo y que esos tienen un mérito que me parece que en México todavía nos falta un chorro por reconocer creo que tendríamos que tener en el mejor México me imagino un México que traiga playeras no solo de los artistas de rock sino playeras de John Black y de Fernanda Rocha y playeras de no sé de Jorge Alor y de un chingo de gente y de Lalo y Lalo Lalo García y de Víctor Manuel Requejo y sus frases tatuadas en los pinches brazos me da como un poco de coraje que no nos demos cuenta que son estas personas son personas como estas las que han construido este país y las que lo tienen sosteniendo adelante y con mucha esperanza y todo entonces el Bar Emprende nace como un espacio digital relajado un espacio donde te invito a conocer a esta gente extraordinaria aprender de ella y a inspirarte básicamente eso es ahorita el Bar Emprende pero tiene un proyecto a futuro que si quieres te cuento por favor si lo que queremos convertir al Bar Emprende en el futuro es en un club híbrido de experiencias de aprendizaje e inspiración suena medio jalado de los pelos pero lo que creo es que con la pandemia nos dimos cuenta de la importancia del de las experiencias de las experiencias con los cinco sentidos quiero decir las experiencias me parece que uno aprende mejor cuando involucras a tus cinco sentidos que cuando solo involucras al cerebro y tú lo has comentado en tus conferencias entonces lo que queremos darles después a partir del Bar Emprende es que abrirlo para que te suscribas a este Bar Emprende haya membresías de bajas, medias y VIP y de acuerdo a la suscripción que tú tengas tengas acceso a este tipo de contenido y experiencias como cuáles como pues tal vez talleres tal vez cursos pero todos tienen que ser vivenciales todos tienen que ser unos en los que salgas vibrando en los que salgas temblando de wow la experiencia que acabo de aprender ahora si no la aprendí la aprendí con H ya me la quedé mezclando lo mejor del mundo híbrido y del mundo digital me imagino talleres en el bosque con grandes este mentores y speakers Bar Emprende va para allá donde haya sí capacitación pero no esta capacitación que están viendo muchas escuelas digitales que es de ay pues ahí están los videítos tú consúmelos como vayas pudiendo y llénalos contesta los rubros y ahí te vas calificando auto evaluando no me parece que es algo más como de snacks de snacks breves contundentes y que no veo cantidad veo calidad o sea veo hacer cosas no tan seguido no eventos mensuales como muchos están haciendo ahora sino cosas bien pensadas como por ejemplo invitarte al bar a un hasta le puse el nombre Bar Emprende Live Experience te invito al bar es en vivo no es grabado está John Black vamos a platicar como al estilo Bar Emprende en 20 minutos con John Black vamos a tener a unos cuantos invitados en el bar con los invitados VIP con barra libre y los que tengan la segunda membresía van a estar en su casa pero les vamos a mandar un kit donde tengan el chupesito la comida o el quesito para el maridar y en los inters de la charla con John Black y con los otros invitados vamos a tener al bartender haciéndote estas experiencias para que estés un poquito con nosotros en el bar ese tipo de cosas se me ocurre que hacia allá va a Bar Emprende estamos trabajando en el site porque pues es hacia donde tenemos que llevar a todo el tráfico pero para allá va no sé si está muy loco pero para allá va está increíble hay una frase que te he visto en el último mes que es emprender desde la tribu ¿qué significa genero? pues de hecho esa es la razón por la que estoy emprendiendo realmente creo que si yo hubiera me hubiera sentido solo una vez que me corrieron me hubiera sentido solo pues estaría en otra vez como periodista godín ¿no? sin duda es la verdad cuando me decido es porque me sentí acompañado acompañado por la tribu ¿no? y creo que la pandemia hoy nos ha enseñado eso siempre lo digo en mis charlas cuando éramos todavía prehumanos cuando todavía no éramos homo sapiens y vivíamos en cuevas y salíamos a buscar alimento arriesgábamos la vida por ese alimento y si es que podíamos volver con comida y no morir en el intento era porque habíamos desarrollado un montón de valores como la empatía como la compasión como el trabajo en equipo como tomar decisiones en tiempo pues real y para poder salvarte si hubiéramos sido egoístas si hubiéramos dicho yo me quedo con el mayor trozo de carne y que se freguen los demás se hubieran muerto y no hubiéramos llegado ni siquiera a la siguiente etapa que era el homo sapiens entonces yo pienso que hoy se parece bastante esa realidad a la de ahora ahora estamos también encerrados y al salir queramos o no estamos arriesgándole la vida porque la nuestra y la de la gente que amamos y que nos mantuvo entonces vivos creo que nos nos puede hoy mantener vivos de nuevo que es este principio estos valores que hemos perdido en este capitalismo rampante que tú lo has dicho también cuando platicamos para el bar emprende tú lo dijiste muy clarito nos hemos metido en un rollo de ego y de poder y de dinero sin saber para qué la verdad es que eso no nos hace felices nunca a nadie y creo que hoy está clarito que en la medida que tú puedas ayudarle a alguien ese alguien o otra persona te va a ayudar a ti y esa construcción de tribus de comunidad es la que nos hace fuertes primero claro con la familia obviamente pero después con la banda como tú cuántas cosas hemos hecho juntos en pandemia hemos hecho un montón de cosas juntos con el único fin de compartir algo que pueda ser útil para los demás sin ningún otro fin porque ni hemos ganado dinero ni nada y empezó esto me acuerdo que la última conferencia que di que me invitaste ahí a tu evento la última evento pues presencial que tuve lo recuerdo con mucho cariño porque fue ahí de ahí para cuántas cosas hemos seguido haciendo no nos hemos parado y hemos coincidido en otras también y creo que este es el espíritu que hoy nos debe de tener como tan claro para que podamos seguir vivos ya no es por si queremos buena onda buena o mala onda sino porque por subsistencia porque vienen peores cosas es decir vienen cambios climáticos tremendos que no sabemos ni siquiera por dónde nos van a atacar vienen cambios tecnológicos que si no sabemos aprovechar nos van a dar la vuelta y nos van a quitar la chamba y si no trabajamos en tribu pues entonces nos vamos nos vamos a quedar y va a venir otra especie nueva que tal vez creamos somos vamos a ser los creadores de esa nueva especie pero no vamos a lograr salir adelante si no lo hacemos en equipo lo hacía yo en el trabajo en redacción y siempre me decían oye es que qué padrísimo enfoque de esa entrevista que hizo tal o te salió muy padre ese título o qué bonita entrevista la verdad el único secreto era que atrás de cada texto y de cada video que hacíamos en entrepreneur y en Forbes y eso siempre había un trabajo colaborativo y eso es lo que creo siempre es lógica aritmética dos cabezas piensas mejor que una y diez mejor que una entonces yo creo que hoy estamos para trabajo de colaboración de co-creación permanentemente ya se está convirtiendo en un clásico desde que la comenzamos a preguntar pero siempre el abordaje es distinto por la persona y por su pasado este es el contexto Genaro imagínate que por alguna razón nuestra raza humana dejó de estar en el planeta dejó de existir se acabó no sabemos si fue un evento climático alguna invasión no lo sabemos se desapareció la vida en ese planeta y cientos de miles de años después emerge una nueva civilización probablemente son las cucarachas probablemente es otra raza que visita planetas y se queda en este planeta que ya empezó a tener nuevamente vida que se comenzó a revivir y entre los vestigios entre esas ciudades que los humanos habían construido se encuentran con este MP3 esta tecnología vieja construida por los humanos por ahí del segundo milenio donde ellos grababan en un momento donde la conectividad en una plataforma llamada internet estaba comenzando a conectar negocios vidas y sueños y sobrevive este MP3 y estás tú y está tu voz y en este MP3 se te pide que le des un consejo en nombre de toda la raza humana a esa nueva civilización con todo lo que tú consideras que hicimos bien con lo que hicimos mal con lo que somos pésimos con lo que dejamos ir ¿qué consejo dejaría Genaro Mejía a esa nueva civilización ahora que ha descubierto este audio? Uf difícil pregunta yo no sé si un consejo porque no sé si si sea alguien para dar consejos pero sí creo que les daría como una especie como de reporte de reporte de lo que de lo que yo viví en breve que sería no te equivoques no eres tú somos todos si quieres hacerlo mejor tú para ti si quieres tener un mejor futuro para ti para ti y pensando en ti no en los demás pues tienes que empezar pensando en los demás porque nada de esto es sustentable en el futuro si tú solo sigues pensando en ti llega un fin lo decía un emprendedor que acabamos de entrevistar Germán Santillán de Oaxacanita Chocolate decía la mejor manera de si yo creo una mejor comunidad ayudo a mi comunidad de la que nací que era la más pobre en 2007 citada por el Inegi si la ayudo a hacer una mejor comunidad una comunidad más sustentable y luego genero un mejor estado y un mejor país y un mejor mundo en ese mejor mundo a mi me va a ir mejor entonces pensar en eso pensar que la mejor manera de que te vaya bien a ti es buscando que le vaya bien a los demás gracias John por la charla padrísimo me la disfruté mucho me encuentran en Linkedin como Genaro M arroba Genaro M y el Bar Emprenda lo encuentran en Instagram en Twitter en Facebook y también estemos en nuestro canal de YouTube estamos en Reporte Indico como Bar Emprenda también y estamos también en una plataforma que se llama Daily Motion donde se pueden ver videos muy chidos y jala muy padre la verdad te los recomiendo te presentamos What If Sessions Las sesiones de consultoría democratizada de BlackBot Pasos para ser parte de una sesión 1. Llena el pre-registro en donde te pediremos información del proyecto compañía o problema que quieras resolver aplicaciones abiertas ahora mismo visita blackbot.rox y llena el pre-registro What If Sessions un proyecto desarrollado por BlackBot y la Black Creative Intelligence ¿Qué pasaría si What If Fer este podcast no fue sencillo este podcast fue contestatario fue un podcast incómodo fue un podcast que nos dolió fue un podcast que inclusive postergamos casi siempre grabamos los jueves a primera hora o no más de mediodía hoy son ya las 8 de la noche del jueves y no habíamos podido tomar el micrófono porque en verdad nuestra alma nuestro corazón nuestra mente nuestro pensamiento la congruencia con la cual filosóficamente vivimos estaba entrando en un punto donde ya no podía más y en verdad es doloroso saber lo incongruente que somos como seres humanos y lo difícil que es ver el futuro y darte cuenta que las cosas en el presente no están trabajando para un futuro ideal están trabajando para un futuro que se nos está escapando entre las manos y vamos a pagar muy caro el no pensar en esto en no incomodarnos ahora y diseñar las cosas que tengan que diseñarse para llegar a algo donde todavía podamos ser felices es muy fea esa imagen de futuro si seguimos siendo los mismos animales consumidores los mismos animales codiciosos buscando dinero y ya pasando encima de cualquier ente vivo en este planeta en verdad es doloroso y sigo a estas alturas del podcast tremendamente cabreado estoy absolutamente sentimental creo que acabas de decir algo importante que incluso comentábamos en la semana sobre todo lo que no hagamos en el presente bueno y malo se lo estamos cargando y facturando a nuestro yo del futuro y eso aplica en todo todas las cosas que sientas que te estás ahorrando ahorita de ay no no se me rompió voy a hablar de las cosas tan inverosímiles como ay se me rompió el espejo no pues me voy a ahorrar esos no sé 200 pesos que me costó y ahí lo voy a tener roto y de repente un día no sé uno de tus hijos lo toca se le cae encima se corta un dedo y esa cosa que parecía que te habías ahorrado de repente te explota en la cara o con tu vehículo dices ay no pues este no lo voy a llevar esta vez al servicio porque pues no tengo dinero y me estoy ahorrando ese dinero y ese dinero que te ahorraste un día sales a carretera tienes un accidente y es porque no le diste mantenimiento a tu auto y eso que te ahorraste te explota otra vez en la cara y ahora en una escala macro es eso es como ay pues yo me voy a comer toda la carne que pueda pues al final que me importa y ahí se ven todas las generaciones y es como todo eso tarde o temprano nos va a pasar la factura no es algo que te estés ahorrando es algo que le estás cargando a tu yo del futuro y lo más injusto es que posiblemente le estás cargando a las siguientes generaciones entonces creo que hay que reflexionar sobre eso me siento igual me siento igual de triste de frustrada por supuesto y pues creo que también se vale dejarse sentir así ya pensaremos con mayor claridad gracias por por habernos acompañado en este episodio que ha sido muy duro para nosotros y pues gracias por estar ahí también porque una de las cosas que nos alientan y que nos hacen seguir adelante pues son ustedes que nos escuchan que nos escriben que a veces nos mandan mensajes y nos ponen también las cosas que les preocupan y esperamos que de alguna u otra forma este podcast ayude nos ayuda a todos al menos como contención como un desfogue de pensar en cosas nuevas soluciones nuevas para esos futuros así que gracias por escucharnos gracias por estar acá y como saben yo soy Fernanda Rocha me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Roch y a John lo pueden encontrar como arroba Jonathan Álvarez esto ha sido todo por ahora y como siempre nos vemos en el futuro nos escuchamos en el futuro